Ok, bueno, yo les voy a comentar parte de lo que a mí me ha tocado que vivir, ¿verdad? Yo me casé con mi esposo, yo previamente ya tenía una hija de mi primer matrimonio, pero mi esposo, una persona súper estudiada, ¿verdad? Administrador de empresas, exonerado en la San Carlos, y ustedes saben que en la San Carlos es casi imposible tener buenas notas, ¿verdad? Él, sin embargo, las obtuvo, fue becado y toda la situación, bueno, una maestría en mercadeo y su licenciatura que tiene en ciencias jurídicas y sociales, y ahorita que está por graduarse de abogado y notario, siempre de la San Carlos. Entonces, yo pues solamente prito contador, ama de casa, y me limité nada más a eso, ¿verdad? Él quería que yo estuviera en el mismo nivel de él académicamente, ¿verdad? Porque él sí es algo que a él lo llena, ¿verdad? Entonces, yo en el afán de querer alcanzar ese nivel académico, ¿verdad? Me metí a la San Carlos, me costó mucho entrar, logré, gracias a Dios, ingresar, y estudié auditoría. Y, lamentablemente, pues, en ese ir y venir en la universidad, pues, me fui metiendo y metiendo y metiendo, y, ¿cómo se llama? Me fui distanciando, ¿verdad? Él era de las personas que, cuando iba en la Roosevelt y miraba que en la Frater había mucho tráfico, ¿verdad? Ella se enojaba y empezaba a decir un montón de cosas, ¿verdad? Incoherentes, ¿verdad? Y yo, pues, me las guardaba porque yo hace muchos años, pues, que empecé a ir a esa iglesia, ¿verdad? Del cual él me prohibió que yo asistiera. Y yo, en mi debilidad, le obedecí. Y sin darme cuenta que eso era lo que iba a crear un abismo entre mi esposo y yo, ¿verdad? Bueno, aparte de que también yo me alejé del Señor, entonces, nada iba a marchar bien, ¿verdad? Entonces, yo con el afán de ganar y ganar cursos y tratar la manera, pues, y no de alcanzarlo, pues, pero tratar de seguir el ritmo de Él, ¿verdad? Me fui alejando de Dios y, obviamente, mis amistades no iban a ser las mejores. Ya amistades que me edificaran, que portaran algo bueno a mi vida, ya no era, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, pues, se dio la infidelidad por parte de los dos, ¿verdad? Entonces, él, cuando me descubrió a mí, él buscó ayuda. A pesar de él ser católico, él le pidió ayuda a mi líder de mujeres, que es Ana María Abadillo, y le dijo, mire, yo no quiero deshacer mi hogar, quiero que me ayude. Si usted tiene algún lugar donde podamos ir como matrimonios, ayúdeme, por favor. Y la miss lo vio, mi vecina, yo le digo miss porque es maestra de inglés, pero Ana María Abadillo se llama. Ella lo vio afligido, perdido. No ya va a él que hacer, ¿verdad? Entonces, nos colocó en una red de matrimonios, ¿verdad? Y gracias a Dios ya tenemos aproximadamente tres años de asistir, ¿verdad? Él sigue en que él es católico y que allí va a seguir. Pero cuando nosotros tenemos las reuniones virtuales, ahora él ya levanta sus manos adorando al Señor. A raíz de eso, pues, se dieron muchas situaciones, ¿verdad? El menosprecio, yo me sentía desvalorizada y todo eso me abriñó a alejarme del Señor, ¿verdad? Y lo que yo les quiero comentar, ¿verdad? Con todos los temas que hoy tocaron, ¿verdad? Yo sentía que me estaban describiendo alguna etapa de mi vida. Pero yo sé que no fue fuga de información. Yo sé que fue el Señor quien puso esos temas en las personas idóneas, ¿verdad? Porque el Señor quiere que de acá nosotros salgamos liberadas, restauradas. Porque el enemigo vino para destruir, para robar y para matar, ¿verdad? Y el enemigo quería destruir mi hogar. Porque somos cinco personas, ¿verdad? Si él viene y me hubiera atacado a mi madre soltera, solo hubiéramos sido mi hija grande y yo. Pero como somos cinco, el enemigo está enfocado en los matrimonios. ¿Verdad? Eso yo lo he visto, ¿verdad? Con lo que yo he vivido. Entonces, de acá, ¿qué me dejan las prédicas que recibí el día de hoy? De que me tengo que amar. Tengo que mantener mi relación con el Señor primero, ¿verdad? Para luego yo poder tener buenas relaciones con mi esposo, con mis hijos y con mi círculo de amistades. Otro tema importante es rodearse de personas que aporten algo positivo a mi vida. Ahora mi círculo de amistades son o la célula de mujeres o las mujeres, pero de matrimonio. Trato de que mi círculo sea pequeño, pero de calidad, ¿verdad? Porque realmente si yo me estaba alejando demasiado del Señor y no el Señor con lazos de amor, Él me trajo de regreso, ¿verdad? Entonces yo considero que vale la pena pasar por procesos difíciles, que muchas veces de verdad no podemos nosotros y no entendemos realmente uno dice en qué momento yo me separé tanto, en qué momento, pero es que el enemigo de verdad trabaja de una manera astuta, ¿verdad? Y no, pero ¿por qué? Nosotros le damos cabida. No tenemos que darle cabida al enemigo para que él trabaje en nosotros. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor y seguir adelante como esas guerreras que el Señor quiere que seamos, ¿verdad? Si yo quiero que mis hijos, mi esposo y yo, le sirvamos al Señor, ¿cómo lo voy a lograr? Yo tengo que seguir adelante, porque si mi esposo se estanca en que él quiere seguir siendo católico, perfecto, que lo haga, porque yo sé que en su momento el Señor va a tocar su corazón. Yo debo de avanzar, porque cuando yo avance, yo lo puedo seguir jalando. Y así, sucesivamente, seguir avanzando como la familia que Dios decidió que yo así formara. Solamente. Gracias.